Hello Miss Bueno, hago este video porque realmente necesitaba aclarar unas cuantas cosas para las personas que vieron el video de las imágenes que yo hablo acerca de las imágenes y sobre la adoración y la idolatría Hubo ciertos comentarios que quisieron hacer parecer que pues nosotros si adoramos a las imágenes o no a las imágenes como tal sino a los santos y a la Virgen María y no es así porque bueno dicha persona dice que colocar algo al mismo nivel que Dios es considerarlo Dios y ciertamente es verdad o sea totalmente tiene toda la razón en lo que no tiene razón es que nosotros no colocamos a la Virgen María ni a los santos al mismo nivel que Dios por pedirles algo a ellos por pedirles que rueguen por nosotros, que intercedan por nosotros eso no es colocar algo o a alguien al mismo nivel que Dios porque imagínate tú si tú en el caso de nuestros hermanos separados si le pides a tu pastor que ore o ruegue por ti lo estás poniendo al mismo nivel que Dios no, o sea no tiene sentido realmente adorar verdaderamente va más que nada en el corazón o sea todos los actos o acciones que hagas arrodillarte, postrarte, cantar lo haces porque verdaderamente adoras a Dios en tu corazón y si cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios pues estás siendo, estás adorando esa cosa o esa persona estás cayendo en idolatría pero afortunadamente los católicos no hacemos eso ni nunca lo haremos jamás vamos a colocar a un santo o a la Virgen María al mismo nivel que Dios y vamos a ponerlos a ellos primero que Dios primero es Dios y ellos ruegan y rezan por nosotros eso es todo vamos a darlo vamos a ponerlos vamos a ponerlos vamos a ponerlos